Y ya usa sus palmas ¡Aleluya! ¡Oh Dios! Gracias Padre por este día Esta mañana queremos comenzar cantando a Dios Adorando su nombre y declarando Que usted todo lo puede Dios en nuestra vida ¡Aleluya! Digámonos todos Ahora soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprendió tanto el cambio en mí ¡Ay qué recuerdo! Luchaba tanto para sonreír Que sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Yo soy la inspiración de mi canto Hoy eres tú mi Señor Padre yo te quiero tanto Padre yo te quiero tanto Tú eres sueño de este amor Porque curaste lo que tú quieres Porque curaste el quebranto No lo cometiste en alegría Porque curaste el quebranto Que al mi alma es tristecia Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Aleluya Bendito su nombre Bendito el Dios de amor El Dios de paz El Dios de justicia El Dios de toda verdad A Él sea la gloria Y la honra hermano Por eso adoramos A un Dios que todo lo puede Oh, que escuche el mundo entero Que nosotros tenemos un ayudador Que se llama Jesucristo Él pelea por los otros Dígalo así Mi vida soy Tan diferente a mi vida de ayer Ahora sí entiendo mi razón de ser Ay, qué alegría Ya no hay palabras como agradecer Que me hayas dado esta bendición Y adorarte con el corazón Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si confedirás lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si confedirás lo que tú quieres Ya verás como se encuentro con la luz No encuentro cómo expresarte Lo que hay en mi corazón No tendré cómo pagarte Tanta grandeza, Señor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curas el quebranto Que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si confedirás lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si confedirás lo que tú quieres Si confedirás lo que tú quieres ¿Qué le parece? Si usted levanta su voz y lo dice Tengo un Dios que todo lo que le pida Y me da todo lo que le pida Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo que le pida Así es Y me da todo lo que le pida Si confedirás lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si confedirás lo que le pida Dígalo una vez más Y tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Aleluya Si confedirás lo que le pida Si confedirás lo que le pida Si confedirás lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si confedirás lo que le pida Si confedirás lo que le pida Ya verás lo que le pida Oh Dios Gracias por sus bondades Gracias por los alimentos que lo da Por el techo donde vivir Dios amado Por poder tener Dios Una camita donde recostar nuestra cabeza Gracias por el trabajo Gracias Dios por la fuerza Por la salud Gracias por todas las obras Que hace cada día Que hace cada día en nuestra vida Oh Dios Gracias Padre Aleluya Bendito su nombre Aleluya Dele palmas a Dios Nunca Dios los dejará solos hermanos Y aunque vayamos en esa barca Allí en medio del mar Y aunque la tempestad se levante Contra los otros De repente en medio de la tormenta Aparecerá el Maestro Y las aguas las calmará El problema lo calmará Allá cuando no hay salida Dios hará una salida Allá cuando no hay camino Dios puede abrir un camino hermano ¿Cuánto lo creen? Y este canto dice Mi vida está confiada en Dios ¿Qué le parece si lo cantamos todos juntos? Aleluya Gracias Dios Use sus palabras Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No te merece Señor Y en las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Él siempre está confiada en Dios Y aunque vengan tormentas contrarias En mi vacía Ahí está Él No temer Porque siempre estás conmigo Él siempre está allí Y al instante la tempesta pasa Porque tú eres mi amigo Oh Dios Gracias Gracias por sus favores Gracias por su misericordia Dios amado No estamos solos Hay un Dios real con nosotros Oh digámoslo así Mi vida Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él Yo temeré Señor Que en las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Y aunque vengan tormentas contrarias En mi barca ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempesta pasa Porque tú eres mi amor Porque tú eres mi amigo Aleluya 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 En mi barca ahí está Él No temeré No temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempesta pasa ¿Qué le parece si lo dice Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios No temeré No temeré No temeré Porque has dormido y yo Y aunque venga, díganlo así Y aunque venga, no te pierdas Y quizás no hay que saber Y aunque venga, así es Y aunque venga, no te pierdas No temeré Porque siempre has dormido Ahí está Dios Y al instante Todos vamos a terminar declarándolo Y aunque venga tormenta, aleluya Y aunque venga tormenta sin lucha En mi barca, ahí está Él Y aunque venga tormenta con sabias En mi barquilla, ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante La tenta está farsa Porque tú eres mi amigo La gloria, la honra, la alabanza Sean dadas al Todopoderoso ¡Aleluya! Ahí en sus casitas Gócese Y regocijese ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dele palmas a Dios Si lo puede hacer ¡Aleluya! Bendito su nombre Llegará a ti, hermano Y que Dios nos llevará a su presencia ¿Cuántos queremos volar con Cristo? ¿De verdad usted quiere volar con Dios? Hay un canto que dice Llévame Señor junto a ti ¿Cuántos saben ese canto? Lo podemos cantar, hermano Todos juntos Usa sus palmas ¡Aleluya! Bendito su nombre Bendito Padre Celestial Quisiera decirte Señor lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte que te amo Bendito Señor Llévame Señor Oh Cristo sí Llévame Llévame Señor junto a ti Llévame Oh Cristo sí Llévame Que nada en el mundo Me aparte de ti Que nada de este mundo, hermano Nos haga quitar la mirada de Cristo ¡Aleluya! Puesto fue los ojos En el actor y consumador De nuestra fe ¡Jesucristo! Ahora Señor que me encuentro a tu lado Huyó la tristeza de mi corazón Tu amor Tu amor me ha llenado Tu amor satisface Por eso te amo Por eso te amo Bendito Señor Por eso te amo Dígalo Llévame Oh Cristo sí Oh Cristo sí Llévame Llévame Señor Junto a ti Llévame Oh Cristo sí Llévame Que nada en el mundo Que nada en el mundo Me aparte de ti ¡Aleluya! Llegará momento En que esa trompeta sonará hermano Y los que estemos preparados Nos iremos con Cristo ¡Aleluya! Ahora soy tuyo Señor ¡Jesucristo! ¡Aleluya! Y siempre a tu lado Por ti lucharé Si tú me iluminas En ti yo confío Hasta que tú vengas Bendito Señor ¡Aleluya! Llévame Oh Cristo sí Llévame Llévame Señor Junto a ti Llévame Llévame Oh Cristo sí Llévame Que nada en el mundo Me aparte ¿Qué le parece si lo dice? Llévame Oh Cristo Llévame Señor Llévame Señor Llévame Señor Llévame Señor Señor Llévame Señor Señor Llévame Señor 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 Llévame Señor 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 Junto a ti, llévame, oh Cristo sí, llévame, que nada en el mundo me aparte de ti, oh, llévanos a su presencia mi Padre, ya no habrá más llanto ni más dolor, Cristo enjugará nuestras lágrimas, aleluya, cuando nos vamos con Cristo hermano, aleluya, denle palma a Dios si lo puede hacer, Él es bueno, Él es bueno hermano, llegará a ti hermano y que Dios nos llevará a su presencia, ahí estaremos por siempre con Cristo, Somos necesitados de Dios cada día, así como las plantas necesitan de la lluvia, mucho más nosotros necesitamos de nuestro Dios cada día, cada instante, cada hora, Somos necesitados de Él hermano, dice la palabra que lejos de Dios nada se puede hacer, este canto dice, necesitado me encuentro Señor, Un día a la vez vivimos y hay que aprovecharlo al máximo para la honra y gloria de Cristo. Necesitado me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, Nuestra el camino que debo seguir, Señor por mi bien no quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez, Mi Cristo, es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir, un día a la vez, Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez, Oh Dios, gracias, gracias Padre, por su voluntad, por su misericordia, Dios, bendito Padre Celestial, Tú ya viviste entre los hombres, tú sabes Señor, que hoy está bien, es mucho el dolor, Hay mucho egoísmo, hay mucho egoísmo, y mucha maldón, Señor por mi bien no quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez, Mi Cristo, es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir, un día a la vez, un día a la vez, Mi Cristo, mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez, Mi Cristo, es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, ayer ya pasó, Mi Cristo, es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir, un día a la vez, 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 ayer ya pasó, Mi Cristo, es lo que pido de ti, dame las fuerzas para vivir, un día a la vez, 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 un día a la Un día a la vez Un día a la vez Oh gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo Aleluya Gracias a Dios que vivimos hoy Porque Él es lindo, Él es bello Y vamos a terminar cantando este precioso canto que dice Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Aleluya, aleluya, aleluya Sí, Señor Jesús ¡Oh, Dios! Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdido Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Tomó en su brazo Y allí me arruinó Cuán dulce es caricia Cuando dulce es caricia Cante el Salvador Cante el Salvador Caricias que te da Caricias que te da Mi alma de amor Mi alma de amor Su voz me asegura Su voz me asegura Cuán bello Cuán bello es su amor Cuán bello es su amor Él dejó su trono Para redimirlos de todo pecado Dígámoslo una vez más Todo juntos Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor ¿Qué diste es tu vida? ¿Qué diste es tu vida? ¿Qué diste es tu vida? Por venir aquí Buscando pedidos Te encontraste a mí Cuán dulce es caricia Cuán dulce es caricia Cante el Salvador Cante el Salvador Caricias que te da Caricias que te da Mi alma de amor Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo él está Y está para siempre Por la eternidad Levanta su voz Y déjalo Que dulce es caricia Que dulce es caricia Que dulce es caricia Cante el Salvador Cante el Salvador ¡Gracias! 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 Siempre, por la eternidad, está para siempre, por la eternidad. Gloria, honra, alabanza, sean dadas a Dios por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Amén! Que le palma a Dios si lo puede hacer esta mañana. Él es digno de gloria y de honra y alabanza aquí en mi iglesia. Y a su nombre y su pueblo en Victoria, hermano, toma su asiento, por favor, bello es cantar. Y Salmo 150 lo declara, hermano, por eso yo no creo en aquellas personas que no cantan a Dios, porque Salmo 150, el salmista David se regocijaba en alabanza, hermano. Y escuche esto, el rey Saúl estaba atormentado por los demonios. Y qué sucedía es que cuando David, obviamente David tocaba en el espíritu, pero cuando él tocaba el arpa, dice la palabra que aquel demonio huía de Saúl y lo dejaba de atormentar. Hay poder en alabanza, hermano. No importa si usted tiene una maraca en su mano, unas cucharas, unos sarténes, lo que quiera, usted tiene en su mano, pero si usted lo hace para alabanza de Dios, Dios se glorifique en mente de la alabanza. ¿Cuántos lo creen? ¡Oh, dele palma a Dios y dejamos a nuestra hermana Ana Hilda con nosotros en esta hermosa mañana! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Génesis 4.1 Vamos a pasar, mis hermanos, ¿verdad? Que van a recoger las ofrendas, hermanos, perdón. ¡Gloria a Dios! La palabra de Dios se lea honrando al Padre, alivio al Espíritu Santo y dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús!